La necesidad de un mapa de titulaciones universitarias único para todo el estado consensuado entre administraciones. Es el mensaje principal que María José Catalá ha trasladado a los presidentes de los consejos sociales de las universidades de la Comunidad Valenciana. La consellera de Educación, Formación y Empleo se ha reunido con los presidentes del Consejo Social de la Universidad de Valencia, Carlos Pascual de Miguel, de la Universidad Politécnica, Rafael Ferrando Chiner, de la Universidad de Alicante, Ricardo Ferrer Alemany, de la Universidad Chaume I, Rafael Benavent Adrián y de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Francisco Borja Miralles. Pensamos que los consejos sociales tienen un papel fundamental en el día a día de las universidades y pensamos que es un momento para reflexionar conjuntamente sobre la eficiencia del sistema universitario, del sistema en general educativo y tomar medidas adecuadas para que la formación de nuestros estudiantes sea la óptima para su inserción laboral. Catalá ha hecho hincapié en la importancia de la inserción laboral de los universitarios y del valor de asesoramiento de los consejos sociales para este fin.